Existe conmoción en uno de los municipios del departamento de Nariño, frontera con el Ecuador, por el asesinato de una menor de edad perteneciente a la comunidad Agua. El cadáver fue encontrado con signos de violencia sexual. Existe conmoción y tristeza por el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 12 años en la frontera con Ecuador y la población Agua, territorio ocupado por esta parcialidad indígena en la zona de frontera. El secretario de gobierno de Nariño confirmó el lamentable hecho. El cadáver ha sido trasladado al municipio de Samaniego y en este momento está adelantándose la investigación para determinar los hechos que hoy enlutan al departamento de Nariño. La muerte habría sido provocada por varias heridas, al parecer con una navaja, la que fue encontrada cerca de su pequeño cuerpo. La adolescente se dedicaba a labores del campo en esta zona fronteriza. Fue asesinada con arma blanca y se está llevando a cabo la verificación de esta situación para tener ya claros los datos y las causas en las que fue asesinada la niña. Al encontrarse con el cuerpecito desnudo se presume que habría sido abusada sexualmente. La menor permaneció desaparecida por cerca de tres horas, tiempo en el que fue encontrada por una cuadrilla de jornaleros y luego la policía tomó el procedimiento correspondiente. Está en materia de investigación, la niña al parecer tenía unas funciones de llevar comida a quienes se dedicaban a las labores del campo. Duró desaparecida entre las 10 de la mañana y las 3 y media de la tarde. Y ya después de esta hora fue encontrado su cadáver y ya los familiares inician toda la acción para poderla trasladar hasta el municipio de Samaniego. Con imágenes de José Sedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez.